José Narro, senador de la República, respaldó al presidente Andrés Manuel López Obrador en la exigencia hacia los funcionarios federales para que no utilicen los recursos públicos en actos anticipados de campaña. Yo creo que es incorrecto y el presidente de la República ha sido muy reiterativo en ese tema de que no se deben de usar los recursos públicos y la función pública para hacer proselitismo electoral y sobre todo para hacer proselitismo electoral en forma adelantada. Entonces yo pienso que es correcto que aparte son recursos del gobierno de la República, se tienen cargos en diferentes instancias del gobierno y que en este sentido precisamente por eso ahora se planteó en la propia Constitución que los delitos electorales son delitos graves y que quien los cometa no puede salir libre bajo fianza. Entonces yo creo que es muy importante, hay una señal muy importante del presidente precisamente para sancionar a los funcionarios públicos que han usado o están usando los recursos públicos y los planos federales para buscar, utilizarlos en su provecho y en un marco fundamental para hacer clientela electoral. El senador de la República manifestó que las acciones para evitar el uso de recursos en campañas electorales también se deben de aplicar en el gobierno del Estado y en los municipios. Sí, yo creo que va a ser algo que va a hacer el gobierno federal, pero también se tendrá que hacer a todos los niveles de gobierno, tanto a nivel estatal y también municipal, para evitar que estas cosas sucedan. Con imágenes de Óscar Hernández para Canal 15, Alfredo Jiménez.